hola hola buenas tardes amigas el día de hoy planté estas flores una se llama delfinio y la otra se llama lark spore son este tipo de flores de plantas que dan estas flores y aquí quedaron ya plantadas en esta parte de aquí y también plante por toda la orillita aquí la orillita de la de la barda hasta allá las planté estas las germiné en un bote de galón de leche y este y todas aparentemente germinaron fueron muchas esperemos a ver cómo evolucionan y esperando que se que se logren y me den muchas flores changuitos gracias bye